En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como parte de la recuperación de las condiciones sociales en Las Roca Ardenas, Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció que próximamente serán desalojados de la Isla de la Palma, grupos que de manera ilegal llegaron a invadir ese territorio. Estamos viendo ya, junto con Marina y las autoridades portuarias, el desalojo de la Isla de la Palma, de algunas gentes de manera vival que están tratando de invadir. Y bueno, va a empezar el bardeado de la Isla de la Palma, con el objeto de ya precisar los terrenos en donde podría estar instalada la ciudad industrial. En conferencia de prensa informó también que ya hay avances para la construcción del Aeropuerto Internacional en la ciudad porteña. El puerto de Las Roca Ardenas significa que se están buscando los terrenos para el nuevo aeropuerto, un aeropuerto internacional. El mandatario recordó que una serie de proyectos económicos y sociales en la zona, en los que sobresale la infraestructura carretera. Con información de redacción, informa Cuasar TV.